Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias emitidas la semana pasada en Maine Public Radio. Bienvenidos a Maine Public News Connect, noticias originales de Maine Public Radio, emitidas semanalmente en español, francés, portugués, somalí e inglés. Véanos gratuitamente en Facebook, YouTube o mainepublic.org y en la televisión de acceso comunitario de todo el estado. Todos los viernes tendremos nuevos episodios y un boletín de noticias. Junto con la iniciativa Your Vote de Maine Public y la información política, estamos respondiendo a las preguntas de la audiencia sobre la participación en las próximas elecciones de medio término y de gobernador. Visite mainepublic.org diagonal your vote o el enlace que aparece a continuación para obtener más información. Hoy es viernes 30 de septiembre. Soy su presentadora Paola Hernández y aquí están las principales noticias de la semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Maine ha anunciado esta semana que va a ampliar el acceso a las pruebas COVID-19. Los residentes pueden solicitar un paquete gratuito de cinco pruebas COVID cada mes a través del sitio web accesscovidtest.org. El director del CDC de Maine, Nirav Shah, afirma que es importante que los residentes tengan las pruebas a mano para ayudar a prevenir la propagación del COVID, especialmente porque las hospitalizaciones están aumentando. Hasta el lunes, 164 personas estaban en el hospital con COVID en Maine, incluyendo 32 en cuidados intensivos y 8 con respiradores. Los colegios de todo Maine están teniendo dificultades para encontrar personal que pueda prestar apoyo a los alumnos con discapacidades. Funcionarios locales dicen que la escasez se ha convertido en algo terrible en algunos distritos y ya está causando que algunos estudiantes pierdan tiempo de clase. Ben Jones, un abogado de la organización Derechos de los Discapacitados de Maine, dijo que más de 50 familias se pusieron en contacto con su organización el pasado año escolar, diciendo que sus hijos no tuvieron acceso a una educación completa. Algunos distritos están ofreciendo ahora bonos de inscripción o aumentando los salarios con el fin de atraer a solicitantes de empleo para estos puestos. La congresista de Maine, Shelley Pingree, está entre los que piden a la administración Biden que investigue los vuelos que llevaron los migrantes a Martha's Vineyard, una isla de Massachusetts. Los vuelos fueron organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y muchos migrantes dicen que fueron atraídos al avión con falsas promesas de autorización de trabajo acelerada y otros servicios de apoyo. Ahora, Pingree y otros miembros del Congreso quieren que el fiscal general determine si la acción violó la ley federal. En una carta, calificaron los vuelos de cruel maniobra política dirigida a los solicitantes de asilo que habían huido de sus países y soportado difíciles viajes para llegar a Estados Unidos. La comunidad camboyana de Maine está trabajando en el registro y en la educación de los votantes como preparación para las elecciones de mitad de periodo, que tendrán lugar el 8 de noviembre. Kemmer Maine, la asociación de la comunidad camboyana, está registrando a los votantes en persona en varios eventos, incluyendo las fiestas en el Templo Budista. La organización también ha traducido la guía de votación del secretario de Estado de Maine al idioma Kemmer. La traducción está disponible por escrito y en archivos de audiodekemer.org.vote. Maine Public también está respondiendo a las preguntas del público sobre las elecciones. Solo hay que ir a mainepublic.org.vote o hacer clic en el botón Your Vote de nuestra página de inicio. Para Maine Public News Connect, soy su presentadora Paola Hernández. Gracias por sintonizarnos. Si disfruta del programa, no duden en darnos un me gusta, comentar y compartir. Pueden inscribirse para recibir enlaces directos a los videos en su idioma preferido a través de nuestro boletín de noticias y grupos de WhatsApp. Nos encanta saber de ustedes, así que como siempre, no duden en contactarnos con cualquier ocurrencia o idea para un reportaje. Les deseo un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Maine Public News Connect ha sido posible gracias a colaboradores individuales, empresas y fundaciones de todo Maine. Y por Koo y Patricia June, Seaport Credit Union, Hannaford Supermarkets, IDEX y Maine Housing. Maine Public News Connect es posible gracias a Koo y Patricia June, comprometidos a unir las diferencias culturales en nuestras comunidades. Los supermercados Hannaford celebran la diversidad de sus empleados, clientes y comunidades y se comprometen a fomentar un entorno acogedor. Juntos son más grandes que los comestibles. Más información en hannaford.com En Maine Housing, la vivienda es comodidad. La vivienda es la clave. Maine Housing está aquí para ayudar a que las viviendas sean más cálidas, más seguras y más asequibles para los habitantes de Maine. Visite mainhousing.org para ver una lista completa de servicios. La vivienda es comodidad constante. La vivienda es comodidad constante. La vivienda, las vivienda, las viviendas marcalius. La vivienda en estas viviendas son splash y además de materias. Gracias.